Y muchos se preguntan, ¿qué son estos denominados colectivos chavistas y cómo operan? Se lo pregunto a Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Buenas tardes, ¿qué tal? Esa es la pregunta que le hago. ¿Qué son? ¿De quién dependen? ¿Tienen un salario? Bueno, los colectivos son agrupaciones que en principio obedecieron a una realidad muy concreta correspondiente a una parroquia de Caracas, que es el 23 de enero. Posterior a la crisis política de 2002, el entonces presidente Hugo Chávez comentó la formación de colectivos que no tenían que ver, como eran los anteriores, con la organización de actos culturales, deportivos, o religiosos, sino que aprovechando ese sustrato de activismo que había en esa parroquia, se fomentó la formación de grupos que en ese entonces y hasta ahora estarían dedicados a la defensa armada del proceso político. De todas maneras, siguen persistiendo los colectivos con aquella intención primigenia. Ahora bien, hay colectivos que se financian por la extorsión a comerciantes, por ejemplo, en el sector Candelaria de Caracas, en la Avenida Sucre, se ha detectado también. En Candelaria hubo un paro cívico de comerciantes que estaban rechazando la extorsión de los colectivos. Luego, en la Avenida Sucre, todo hacia Catia, en Plaza Catia, en el Boulevard de Catia, en Pérez Bonalde, hay colectivos que extorsionan. Ya esto se ha ido expandiendo. En la época en que el general Miguel Rodríguez Torres era ministro de Relaciones Interiores, se intentó un proceso de desarme de estos grupos y se llegó a contar 98 en la región capital nada más. Ahora esto ha florecido, decimos aquí en Venezuela, como la verdolaga y se han expandido, además alentados por este tema clientelar que les permite a ellos abrevar recursos financieros, por ejemplo, de la Organización de Jornadas Alimentarias, a través de la distribución de bolsas CLAP o de cajas CLAP, a través del financiamiento que puedan obtener del Ministerio de las Comunas, por citar algunos ejemplos. Y desde luego, de la Alcaldía del Municipio Libertador, que también fomenta la formación de colectivos, y muchos de ellos son precisamente los que estaban pululando ayer, el 5 de julio, alrededor de la Asamblea Nacional y protagonizaron el asalto que todos conocemos. Pero justamente con este financiamiento que viene, por ejemplo, de la extorsión o de los medios que usted decía, y algunos que actúan encapuchados, otros que actúan con armas al interior del legislativo, es decir, están golpeando uno de los poderes del gobierno. Quisiera preguntarle, ¿tienen un permiso velado para matar? Bueno, no tanto para matar en este momento. Yo creo que la intención de las acciones de estos colectivos, no solamente en lo que se refiere a este asalto al Parlamento y a lo ocurrido en octubre del año pasado, sino también a lo que ha sucedido en algunos sectores de Caracas y de los Andes venezolanos, Barquisimeto también, Carabojo también, hay una actuación en conjunto con fuerzas de seguridad, específicamente la Guardia Nacional, para atacar a todo aquel que se oponga al actual gobierno. Y eso, digamos que deriva en cierto tipo de mensajes que se intenta instaurar allí o dejar como especie de corolario de las acciones que se están desarrollando. Es, desde luego, una forma de terrorismo. Ahora, hace unos momentos se conocía un audio en el que se hace referencia a Diamante 1 y que se cumplió el objetivo. ¿Cómo podemos entender este audio? Y si en todo caso puede gozar de algún tipo de fidelidad en cuanto a que tenga una fuente verdadera. Este audio está corriendo desde esta mañana. Habría que corroborar su autenticidad. Creo, por el tipo de jerga que se maneja allí, que sí puede ser auténtico y que puede reflejar además toda una situación de enfrentamiento que es muy claro en cuanto a lo que exigían los que estaban allí perpetrando la acción contra la Asamblea Nacional y lo que le decían los elementos que estaban ejerciendo labores de coordinación y los elementos que estaban allí como controladores desde el punto de vista militar y citando directamente al coronel Lugo, que ha sido ya de triste recordación para todos nosotros. Entonces, yo creo que esto habría que analizarlo muy bien. No es el primer audio, por cierto, que se filtra. Ya en acciones anteriores hemos tenido audios similares y nunca han sido desmentidos. En el último de los casos, quisiera preguntarle si hay impunidad en la actuación de estos grupos, sobre todo cuando estamos viendo imágenes y hemos sido testigos de lo que han hecho, por ejemplo, al interior de la Asamblea. Bueno, la Fiscalía anunció una investigación. Sabemos que la Policía Judicial también está en coordinación con el Ministerio Público, adelantando las pesquisas. Hay videos, colectaron casquillos de proyectil en el interior del Parlamento. Me llama la atención, por cierto, que en los documentos inicialmente elaborados, las minutas iniciales de la Policía Judicial, solo se consigna siete nombres de víctimas. Y en la presentación que ustedes hacen, serían doce. En todo caso, hay una disparidad allí, que suele ocurrir cuando hay este tipo de situaciones tumultuarias. Pero dentro de todo esto, pues no se ve un mayor avance, aun cuando los videos son muy claros. Yo creo que este es un tema de voluntad política. Por cierto, el presidente Maduro apenas se supo el ataque que había sufrido el Parlamento y los parlamentarios. Rechazó lo ocurrido y exigió una investigación a esa misma fiscalía cuya autenticidad y cuya legitimidad ellos están cuestionando. Pero en todo caso, ese es otro debate. Lo cierto es que pareciera que no existe un consenso dentro del propio gobierno en cuanto a lo que se debe hacer con respecto a estos colectivos. Hay una fractura en cuanto al liderazgo de los colectivos que ya se venía viendo desde 2014 y que probablemente se está manifestando ahora con esta acción contra el Parlamento. ¿Hay elementos de criminalística para avanzar en esta investigación que se estén, de alguna manera, dejando como cabos sueltos? Bueno, desde luego que siempre hay, porque las situaciones tumultuarias lo que hacen es, esencialmente impedir el avance de las investigaciones y dificultan el avance de las investigaciones, pero sí se recopilaron videos, sí se recabaron casquillos de proyectil, también hay testimonios y desde luego ya hay un par de fiscales que están avanzando en las pesquisas. Además de eso, están los informes médicos recabados en los centros asistenciales a los que acudieron las víctimas. Entonces, bueno, hay una serie de elementos allí que permiten ir avanzando. Además, hay una admisión pública de uno o dos dirigentes del oficialismo que decían estar coordinando la operación. Sería cuestión de ya llamarlos a declarar y ver si realmente ellos ratifican eso que habían dicho en público. ¿Nombres de funcionarios de alto nivel que pudieran estar implicados? Hasta ahora no me atrevo a dar ninguno. No hay documentación que lo valide, más allá de este audio que está circulando y que habla de cierta coordinación con dos oficiales, Lugo y Sabarse, que son mencionados en el audio, pero no sabemos exactamente si esto es para incriminarlos o si efectivamente ellos estaban de alguna manera supervisando lo que ocurría en el ataque al Parlamento. Es Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Un placer.